Perfecto. Ok, perfecto. Y esto es para... Bueno. Tenemos este emprendimiento junto a mi mamá, hace un par de años ya. Arrancó en el 2008, que bueno, para ese entonces ya yo era más chica. Así que mamá tenía otra socia, pero yo siempre estuve muy presente, a mí siempre me divirtió mucho ayudarla en las ferias, o ayudarla con las ventas en donde sea, armar los pedidos. Opinar sobre los colores, los estampados, los modelos. Entonces como que siempre estuve muy en tema. Todo esto arranca y surge a raíz de que yo estaba en un trabajo de relación de dependencia, trabajo de preso, le llamo yo, 24-7. Básicamente estaba de gerente de recursos humanos en una empresa multinacional y no había espacio para crecer. Yo soy una persona que le gusta hacer, me gusta viajar, me gusta hacer lo que a mí me divierte. Y entiendo que uno cuando trabaja, tiene que poner lo mejor de uno y cuando yo no estoy cómoda y no estoy bien con lo que yo trabajo, no sale lo mejor de uno. Entonces me corro de esos lugares y me fui de esta empresa, que estuve trabajando 14 años, a nuevos rumbos. Bueno, ahí surge, yo tenía todo otro proyecto armado con la parte de la industria de la culinaria, lo cual dije, no, vamos a terminar todos mal. Así que dije, vamos para el sector playa, hagamos trajes de baños. Y bueno, y así surge la idea de ComoAgua. Nos pareció que estaba bueno arrancar con chicos. Yo siempre cuidé chicos, siempre estuve, es un público que a mí me gusta. Y había algo muy dormido, si querés mi percepción, en lo que era estampados, en lo que eran modelos. Las mamás estaban buscando otra cosa. Las redes sociales, hoy en día, bueno, estamos todos mucho con el teléfono, con lo cual es un gran punto para nosotras como empresa poder llegar a nuestros clientes a través de las redes, más que nada porque nuestros clientes también son chicas que están mucho tiempo con el teléfono y mucho tiempo no solo en el teléfono, sino en las redes. Con lo cual, tener llegada a través de las redes es muy importante para nosotras. Es por eso que le dedicamos mucho tiempo y siempre estamos pensando contenido y cosas divertidas que a las chicas les puede divertir. Sí, que también cambia, porque como todo cambia, nuestro mercado, al menos, nuestro mercado, bueno, el mercado por el que uno deambula, de acuerdo a lo que vos tengas ganas de crecer, vas a estar compitiendo con diferentes nichos, porque como hago ahora al haber agarrado tres nichos, tres segmentos, por llamarlo de alguna forma, los chicos, o sea, bebés y niños, las teens que son entre 11 y 13 y de 16 para arriba, tenés distintos ríos por los cuales vos navegás y la comunicación es distinta. Por eso que abrimos, por ejemplo, dos cuentas de Instagram, porque es imposible comunicar de la misma forma, con la misma manera, a las mamás que a las usuarias, las chicas. Es muy lo que cada una, bueno, yo hago esto, vos haces esto, acordate de llamar a tal persona, yo ya llamé, no hay una división estricta, nada, vos contestaste este mail, yo contesto el otro, llamá a tal persona, yo ya hablé con la otra, bueno, y hay cosas que van de a dos, sentémonos a hacer tal cosa, con lo cual es muy, como que va todo junto, no hay una división estricta. Por ahí sí, mamá se dedica más al tema de hablar con proveedores y demás, por un tema que también ella ya los conoce hace más tiempo, y por ahí yo estoy más en el ámbito de las redes, con lo cual, nada, esa sería como la división más grande, pero en general tratamos de poner como dos cabezas en todo, porque siempre dos cabezas van a pensar mejor que una sola. ¡Gracias!